¡Suscríbete al canal! Vamos a retar a integrantes de bandas, o a las bandas completas, algún juego famosón, como un Halo, como un Gears of War, vamos a retarlos a ustedes, a echarse una partida con nosotros, el Rix y yo, y también integrantes de la banda, parte del equipo, a ver que tan buenos son los músicos en los videojuegos, y bueno, para echar desmadre. La primera banda que nosotros planeamos ya, es a Gandhi, que ahorita ya se llaman Leroy. Leroy retando a la banda, son a Backline Rix, los retamos a ustedes, a una partida de FIFA, esperemos que sepan jugar FIFA porque PES es para mí. FIFA, y vamos a ver que tan nos va, Leroy tiene 24 horas para repartir, no es de... Ice Bucket Chave. No, este, vamos a subir esto al canal, se los compartimos, y esperamos respuestas a Leroy. ¿Y qué tienen que responder? ¿Y si te dicen que no saben jugar? Pues ya perdieron. ¿Y que pierden, güey? Su respeto como hombres. Su dignidad como gamers. Neto. Así que Leroy, prepárense. Ya. ¿Entra? Que no tiene pila.